hola hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos a jorge 2d el canal de arte y videojuegos yo soy jorge y aquí estoy un día más un día más para un directo entintando cómic es una cosa que iba a hacer yo solo vale lo iba a hacer por mi cuenta de hecho ya llevo un rato trabajando en ello yo solo pero me dije va porque no abro directo y así charlamos un ratillo con quien quiera estar mientras estoy aquí entintando el te veo así que nada no voy a hacer intro para youtube ni nada o sea que vamos directamente y luego en youtube lo subiré tal cual bueno pues simplemente eso voy a continuar con el te veo que estaba haciendo de altar mutante que paso a enseñaros esto es lo que llevamos hecho bueno ayer estuvimos con esta página está pero me sabe esta primera viñeta no y hoy estuve dándole caña a la segunda vale ya la tengo hecha así que vamos a ir con la tercera que vamos a poner el tema este en azul la tercera es un poquito más sencilla por suerte no lo que pasa es que en este si os fijáis en este en esta página nos vamos a encontrar mucho detallito esto va a ser así un poco quebradero de cabeza pero tranquilos que iremos avanzando a ver si podemos avanzar acabar esta de aquí y hacer alguna más tengo aproximadamente una hora de directo sobre las cinco menos cuarto debería ir dejándolo porque tengo cosas que hacer pero bueno quería compartir este ratito con vosotros y vosotras y y bueno vamos a ir saludándonos tenemos aquí a zackermann93 que dice hola no me esperaba directo genial yo tampoco me lo esperaba o sea yo lo hice un poco improvisado porque ya sabéis que yo ahora me he marcado la obligación de emitir lunes y miércoles pero el resto de días pues se va un poquito a la improvisación y hoy es improvisado pero bueno como tenía que hacer esto quería compartirlo ya que estaba haciéndolo pues hacerlo acompañado no también tenemos a jasin benz tenemos que nos saluda tenemos a mí y tenemos a martuca también que comparte un sapo cósmico país de sapo y que pase tenemos a nos guillo también bienvenido y celera que dice hola gente hoy me hacéis compañía hasta que llegue la hora de mi cita de antígenos bueno bueno antígenos yo la semana pasada me tuve que hacer un test de pcr que me llamaron para un cribado por supuesto dio negativo fue la semana pasada creo la anterior ahora ya no me acuerdo qué semana fue pues no sé y sabéis cuál es la noticia que me han llamado para vacunarme por fin bueno no me han llamado yo estaba mirando la aplicación todos los días y bueno pues resulta que me toca la semana que viene el miércoles así que estoy muy contento porque tengo muchas ganas de vacunarme ya me da bueno como a todo el mundo me da un poco de respeto el tema de los efectos secundarios y todo esto especialmente el que comenta gente que hay malestar y tal pero si os digo la verdad me da un poco igual o sea creo que estoy encantado con que me llamen para vacunarme así que me da igual los efectos secundarios y tengo que estar un día o dos malito pues estoy un día dos malito pero lo importante es que es recibir la vacuna a ver cuál me ponen que no lo sé ya os contaré y nada pues hoy muy bien estuve trabajando en genesis quest por la mañana y haciendo un poquito de este cómic tenéis que perdonar que lleve tantos días con el cómic este ya sé que soy un poco pesado siempre con el mismo trabajo pero es que me queda poco tengo que entregarlo ya me dieron una prórroga para la entrega porque me dijeron que bueno que al final no había problema que quedamos y vamos bastante bien y que podía tirarme unos días más haciéndolo pero bueno tampoco puedo tirarme aquí la vida hostia qué pasa aquí no sé por qué me hace cosas raras bueno total que no puedo tirar la vida haciendo esto entonces quiero darle prioridad y como tengo poco tiempo libre pues el poco tiempo libre que tengo lo tengo que dedicar a esto y como a la vez quiero emitir pues digo va pues de mito mientras hago esto así mato dos bajas de un tiro puedo emitir y charlar a la vez que estoy trabajando en este cómic pero ya os digo os prometo que cuando termine el cómic va a haber más variedad vale va a haber más variedad de directos voy a hacer un poco más por así decirlo de todo y va a ser más entretenido bueno entretenido puede ser igual aunque estemos con esto tenemos aquí a migui que nos dice a mí la vacuna me hizo sufrir un poco ayer y ahora estoy encontrándome mal otra vez dice genial esa cita jor eso que comentan no que bueno que es un poco así te deja mal cuerpo como si pillarse un trancazo fuerte pero más vale eso que pillar el coronavirus entonces vamos a dejar que nada que nos pongan la vacuna no me importa pasarlo mal un par de días y sentirme mal he ido gente que comentaba que pasó muy muy mal muy malos días cuando lo pusieron que se encontraba muy mal pero lo que os digo más vale eso que tener posibilidades de morir o de tener un cómic persistente sabéis entonces yo me voy a vacunar me quedo más tranquilo sabiendo que estoy vacunado quien sabe a lo mejor me afecta mucho a lo mejor no pero bueno lo dicho que no me agobia no 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 Y me duele el brazo un poco. No puedo levantarlo bien y ando como griposo. Malestar general. Bueno, es lo que se comenta. Es la reacción típica. Esto también pasa con otras vacunas, como lo de la gripe. Es una reacción a la vacuna. Y bueno, pues hay que tener paciencia. Pero tu sistema inmune se está acostumbrando. Y está generando anticuerpos. Para enfrentarse a ese virus. En concreto, estas vacunas de ARN mensajero. Lo que hacen no es matar el virus. Sino desactivar la posibilidad de que se genere la COVID-19. Que es la, por así decirlo, la enfermedad que genera el virus. El virus cuando prolifera en el organismo. Pues genera la enfermedad COVID-19. Entonces, bueno. El virus es el SARS-CoV-2. Mucho ánimo, migui. Con eso ya verás como mañana estás un poco mejor. Seguro. Vale. Y nada, pues a ver cuál me toca a mí. No sé cuál me va a tocar. Si Moderna. Si Pfizer. Si Janssen. ¿Qué más tenemos por aquí a ver? Nosguillo dice. Pues ahora que hablas de eso, a mí me vacunan mañana. Pues enhorabuena, Nosguillo. Espero que vaya muy bien. Martuka nos dice. Qué bien. A mí me pusieron la segunda el jueves. Y no me sentó muy bien. Estuve un par de días muy mala. Pero ya estamos a tope. Siempre a tope. Bueno, ya en unos días vas a desarrollar la inmunidad total. Bueno, total no, pero bastante alta. Creo que son dos semanas desde la aplicación de la segunda dosis. Dos o tres semanas. Entonces desarrollarás la inmunidad y ya puedes estar tranquila. Al menos. Además se confirma que estas vacunas que están poniendo son resistentes contra las variantes del virus. La variante Delta, que es la que ahora mismo está azotando el país y la mayor parte del mundo, pues se comenta que el virus puede con ella, ¿no? Puede con esa variante. Así que nada. Es un pequeño precio, este malestar, ¿no? Por lo que vamos a tener a cambio. Aquí hay un error. Había algo que no me funcionaba de esta cara. Y no sabía qué era. Es algo así. En realidad. Ay, caray. Así. Algo así. Y no sé si mover esto un poquito, este pómulo. Creo que así. Más o menos. No es que esté perfecto. Pero nos puede valer. Es que esta cara ya era una cara que no me convencía cuando la hice. Vamos a ocultar esto. Así está un poco mejor, ¿eh? Dice Vidalachus. A mí me han puesto las dos de Pfizer y ningún efecto secundario. Es una lotería. Por supuesto. Comentan que cuanto más afecta, es cuanto más potente es tu sistema inmunológico. Eso comentan. Pero bueno, no me hagáis mucho caso. Que tampoco soy un experto. Yago dice, yo no noté nada. Pero a los pocos días intenté resolver una raíz cúbica con decimales y no fui capaz. Joder. Yo... A mí me pasa mucho eso, ¿eh? Que me ponen una raíz cúbica con decimales y tampoco soy capaz. Madre mía. ¿Os imagináis que te pusieras la vacuna y te hiciera más listo? Eso sería la hostia, ¿eh? ¿Qué bien haría por el mundo eso? A ver... A ver qué pasa. Ya os contaré, ¿eh? El día que me la pongan... Hostia, que es miércoles. Ah, pues chicos. Me acabo de dar cuenta. El miércoles que viene no voy a poder estar en el directo. Voy a tener que cambiarla ahora. Claro, no me daba cuenta. Ya sabéis que mi horario era miércoles a las 11.45 o 11.45.12. Pues voy a tener que cambiarlo. ¿Qué os parece? Bueno, ya lo miraremos con calma, ¿eh? Lo cambiamos para otro horario que vaya mejor. A lo mejor ese mismo día, pero por la tarde. ¿Vale? Y ya está. A ver, esta oreja es muy pequeña. Vamos a hacerla más grande. Qué maravilla el digital, ¿verdad? Pues mira tú que no estoy muy convencido, ¿eh? Vamos a inventar ahí un poquito. Un invent. Así, el invent. Bueno, venga. Y ahora vamos con la parte sencilla, entre comillas. Que es, bueno... El cuerpo. A la cara siempre tienes que prestarle más atención, ¿sabéis? Porque aquí importa el acting. Y la cara tiene que quedar la expresión perfecta para que el público entienda la mueca exacta que pone el personaje, ¿no? De esto ya hablamos cuando... Cuando estábamos con el dibujo. Joder, claro. Es que lo tengo en 20. Ya decía yo que me pintaba muy gordo. Es que lo tenía muy gordo el pincel. Gordísimo. Así, ¿veis? Mucho mejor. Ah, sí. Bueno, bueno. No veáis qué pereza me da el... el entintado estos días, ¿eh? Ser sincero, me da... me da mucha pereza. Pero bueno. Tenemos que hacerlo, no queda otra. Estoy un poquitín espeso, chicos. Disculpad. Este dieto es totalmente improvisado. Pero hoy me pilláis... Es que acabo de comer y comí bastante, ¿sabéis? Hoy comí... caldo... vegetariano. Con empanadillas vegetarianas. Comí en casa de mi madre. Muy rico. Eso. Me dio energías, pero también me dio modorra. Modorra fuerte. Y cuando tienes modorra en tintar, pues uff... Es que no me llega a la sangre a la cabeza, ¿eh? Eso lo decía un compañero mío cuando estaba en... cuando curraba en el estudio La Pelu. Que era un estudio donde curraba con otros dibujantes, cada uno en sus cosas, de autónomos, ¿no? Era... estudio de coworking. Es el típico rollo que dicen... Ahora los jóvenes practican el coworking. Y es coworking... Alquilarte una oficina entre varios porque es muy caro y no la puedes alquilar tú solo, ¿no? Porque las condiciones laborales son terribles. Pues eso era el coworking. Pero me dio la oportunidad de trabajar con grandísimos profesionales. Y aprender mucho, mucho de ellos. Así que no me puedo quejar. Fue bastante guay. Cuando ves en... en tu mismo estudio gente que está trabajando en lo suyo, pero que están dibujando también y que les ofrecen trabajos muy guays y tal, a ti te da como ánimo para hacerlo tú también. O sea, para mejorar tú. Y a mí me sirvió mucho de eso. Trabajar en ese estudio. Fue bastante... buena experiencia. Y además ahí hice buenas migas con... el amigo José Domingo. Así que él no estuvo nada mal. De hecho fue triste cuando tuvimos que cerrar. porque yo hubiera seguido, ¿eh? Eran buenos compañeros. Ay, venga. No, esa estuvo bien. Vamos a leer comentarios, venga. Dice Zuckerman. Aquí en Andalucía empiezan hoy con los de mi edad. Pero pregunté en el centro de salud y literalmente me dijeron que no tenían vacunas. Que fuese preguntando. Madre mía. Bueno, pero en teoría deberían llamarte, ¿no? Cuando tengan tu cita deberían llamarte. Y también dice Zuckerman. Le dice a Miggy. Espero que poco a poco te vayas sintiendo mejor, compañero. Vamos a hacer un preis de sapo para que todos los que estáis convalecientes por las vacunas os sintáis mejor, ¿vale? Preis de sapo. Dice Miggy. Sí, no es mucho malestar. Hace calor hoy, además. Y eso no me sienta bien. Todo influye. Ayer me tomé un paracetamol y me hizo mucho bien. Dicen que ayuda. Ayuda el paracetamol. Bueno, de hecho, mirad. ¿Qué os iba a decir? Es verdad, Miggy, que tú vives más tirando al sur de Galicia, a rías baixas. Y allí hace más calor que en las rías altas. Por lo menos que en la zona más occidental, ¿no? Aquí en Acoruña hace calor, pero no tanto. Y hace mucho viento. Entonces eso es bastante agradable y se sobrelleva bien el calor. Yo hoy voy así, pero tampoco es que haga un calor de la hostia. Yo voy así porque me gusta ir así en verano. Pero vamos, que yo no estoy pasando calor ahora mismo. No estoy bien, estoy normal. ¿Qué más? Bueno, Norsguillo también está en la misma situación que Zuckerman. Bueno, su hermano. Vitalchus dice, Jorge, podrías hacer un directo blanqueando la Game Boy. Así por fin usas el producto aquel de fondo. Pues mira que me ha pasado por la cabeza, Vitalchus, me ha pasado por la cabeza eso. Pero es que he pensado que a lo mejor podría ser un desastre. Más que nada porque no tengo experiencia abriendo una Game Boy y no sé qué me voy a encontrar, ¿sabes? Entonces a lo mejor empiezo aquí a hacer un directo y de repente hago, como decimos en Galicia, hago una desfeita total. Es un desastre. Rompo la Game Boy aquí en directo. Lloro. Y me frustro. Y no sé si eso es buena idea. Me lo voy a pensar. Os fijáis siempre, ¿no? En la botellita esa. ¿Sabéis para qué la uso? La botellita. Para colgar la mascarilla. Ese es el uso que le he sacado. Yago está por ahí por el chat y Yago fue el que me recomendó este producto. Porque Yago está enterado porque es coleccionista de Game Boy. Siempre, nunca me canso de decirlo. Yago tiene una colección acojonante de Game Boy. La envidia de muchos. Hay reinos con menos patrimonio que la colección de Game Boy de Yago. Y bueno, pues... Pues sí. Pues él os dirá. Él no sé si lo hizo ya. Pero fue el que me recomendó esa marca. Ahí, venga. Una curva buena. Bueno, esta curva... No, es que no me vale. Ay, qué pereza. Cuando no te sale la curva de un trazo porque la tableta gráfica es poco precisa. ¿Sabéis lo que era muy preciso? El iPad. Buah, con el iPad. Con el iPad hago maravillas, chicos. Bueno, tampoco, ¿eh? Tampoco maravillas, pero trabajo mucho más rápido. De hecho... ¿Sabéis qué molaría? Debería pillarme una capturadora cuando pueda para poder capturar el iPad. La capturadora que me pasó Víctor, la que él usaba antes, que es, bueno, es bastante mediocre porque es una capturadora antigua, tiene el grandísimo problema de que cuando le conecto el iPad me cambia los colores y la resolución me la baja. No sé qué hace, que se ve todo mal. Y me cambia los colores a más amarillento. Pero terrible, ¿eh? No pilla los contrastes, es una mierda... Una mierda acojonante. Y, sinceramente, no emito como dibujo en el iPad por eso, porque desmerecería mi trabajo y no es una buena tarjeta de presentación enseñar el trabajo en algo que no lo enseña a la calidad de color y de resolución adecuada, ¿no? Sería negativo para mí como profesional, creo yo. Siempre hay que procurar enseñar cosas que estén en tu estándar de calidad, ¿no? Habitual. Así es como yo pienso, vaya. Esa es la razón por la que no uso esa capturadora. Pero me encantaría usar el iPad, enseñaros cómo se trabaja en iPad, también porque a lo mejor algunos de vosotros, si vosotras lo tenéis, o estáis pensando en compraros el lápiz, o simplemente tenéis el lápiz y todo, pero no lo usáis porque no le sacáis partido, pues me molaría enseñaros un par de truquitos del iPad. Quizá algún día, si reúno pasta para un... para una... capturadora mejor, podría enseñaroslo. Un segundito. ¿Qué me está describiendo Auri? Oye, estoy diciendo que es de ando en directo, ahora que no puedo hablar. Ah, sí, está ahí, al otro lado. Anda, dice, sí, acaba de llegar. Bueno, bueno. Vale, vale, lo leo luego. Bueno. No estáis cansados vosotros. ¿Qué estáis haciendo? A ver, contadme. ¿Estáis en sobremesa? ¿Estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo? Yo es que hoy... Mirad, os voy a decir qué ha pasado. Y luego, si queréis, me quedan 40 minutos aproximadamente de directo, porque luego me tengo que ir. Que tenía que hacer ejercicio hoy. Me toca hacer press de banca. Que es lo de coger la pesa y hacer... Vale. Como un mono. Bueno, cuando es press de banca, como levanto bastante peso ya, no me gusta hacerlo solo. Por si tengo algún problema, un día tuve... Bueno, no un accidente, pero... Hostia. Se me hizo cuesta arriba levantar la pesa y casi me quedo ahí. No. La tuve que apoyar en el pecho y esperar un poquito. Y eran 52 kilos. De pesa. Vale. Que igual alguno aquí levanta más. Enhorabuena si lo hace. Pero para mí es bastante. 52 kilos. Y... Total. Que... Estaba yo solo. Y... Y tuve que hacer así. Me costó mucho, mucho... quitarme la de encima. Entonces, para que no me vuelva a pasar eso, yo ahora... No hago press de banca solo. Paso a hacerlo solo. Y como Víctor va a hacer luego, voy a aprovechar y... Y hacer con él. Entonces, quiero... Dejar el directo antes de que Víctor se ponga a ello, porque entonces si no, no me da tiempo. Y es algo que tengo que hacer. Que entre dentro de mi rutina. Bueno. Esto debería hacerlo desde más lejos. Que a veces me vengo muy arriba. No. Esto tiene que estar más pegadito. Más o menos. Venga, voy a leer comentarios. Vamos a ver... Miguel dice... Bueno, Jor, ¿cómo va ese metroid? Eh, es lo que os iba a decir. Es que me cago en la leche. Que... Se me va la castaña. Lo que os iba a decir es que ayer me quedé... Terminé de cenar pronto. Lo hice todo muy bien. O sea, de esto que dices... Porque yo tengo un problema, chicos. Que es que yo no duermo mucho por las noches. Pero no porque no sea capaz de dormir. Que yo duermo a pierna suelta. Sino porque me acuesto tarde. Y madrugo mucho. Bueno, madrugo mucho para lo tarde que me acuesto. Para que os hagáis una idea. O sea, igual me acuesto a las... Yo qué sé. Igual me acuesto a la una y pico. Y me levanto a las 7.40 todos los días. ¿No? Entonces, claro. No duermo suficiente. Y estoy a ver si es una de las cosas que tengo que mejorar en mi vida. Dormir un poco mejor, ¿no? Porque además dormir poco baja la esperanza de vida y tal. Y yo que me estoy cuidando un montón, pues esa es la parte en la que todavía no he sido capaz de mejorar, ¿no? Pues ayer tenía todos los ingredientes para irme pronto a cama. De hecho, me fui pronto a cama. Pronto tampoco, pero a una hora normal, ¿no? Pero en cama me puse a jugar a la Switch. Al Super Metroid. Y me quedé casi hasta las 2 jugando. Y obviamente hoy me levanté a la hora igual, ¿no? Porque es lo que hay. Así que estoy un poco cansado de más. Y lo peor es que no soy capaz de cambiar ese hábito. ¿No os pasa? Que pilláis el mal hábito de dormir poco y tal. Y no siempre... Dormir poco no siempre es porque tus obligaciones te lleven a dormir poco. También es por esto que puedo decir. Porque puedes irte a dormir antes. Pero no vas porque tienes poco tiempo para ocio. Y decides sacrificar ese tiempo para tu ocio, ¿no? Ahí, esta canción me gusta. Estas son las que más me gustan. Vale. Esta, durante un tiempo, estuvo de primera en la lista de música. Vale, venga. Lo veo... Este cuerpo muy rígido. Pero, bueno... No voy a matarme. ¿Sabéis? Aquí una sombrita que va bien. Esas rayitas que le metí son para... Me cago en la leche. Son para darle volumen, ¿sabéis? Y algún detallito extra. Bueno, venga. Vamos allá. Dios, este es el directo en el que me quejo. Hombre, pero si es Gusinho el gato. ¿Qué pasa, Gusinho? Pobre hijo. No me está bien. ¿Verdad? Vale. Vale, me voy a darse bien. Bueno, está súper mimoso, ¿eh? Hace sol, así que ahora, bueno, cuando tenga bien irse a desayunar, se va a ir a desayunar y luego se pone un ratito al sol. Es como, bueno, me despierto, voy a decirle hola a este y luego me voy al sol, ¿eh? Como un poco y al sol. Bueno, de hecho, se quedó sentado ahí. ¿Qué quieres, hombre? A ver, hombre, a ver. Tendríais que ver la cara de sueño que tiene. Y el bostezo. Madre mía, qué dientes. Bueno, me pongo el guante otra vez. ¡Hala! A desayunar. Venga. Busca algo que hacer, ¿vale? Bueno, venga. Tenemos aquí también a... Bueno, con respecto a la pregunta, venga. La pregunta de Metroid. ¿Cómo va ese Metroid? Va bastante bien. ¿Qué pasa, Gus? Me mordió el cabrón. Es que tiene un... Tiene un problema este gato. Que es que confunde... Confunde emociones. Mezcla el amor con la violencia, muchas veces. Bueno, el Metroid va bien, ¿eh? El Metroid ahora mismo debo... Debo estar ya bastante avanzado, ¿eh? Estoy en una parte que es como una... Como si fuera una base, una nave. Que tenía como fantasmas, pero me enfrenté a un boss. Y devolví la energía a la nave, ¿no? Es como una nave que está... Bueno, que... O una base que está abandonada, ¿no? En eso estoy, en Metroid. Así que muy bien. Estoy muy enganchado del juego. Me está gustando muchísimo. Cada vez tengo más claro que si lo llego a jugar de pequeño me daría miedo. Ese juego, porque tiene cosas que son de un poco de miedo. Así que, bueno, muy bien. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Vale. ¿Quedará bien eso? Yo digo que sí. Vale. Raph Wild, tenemos aquí. Bienvenido, Rafa. ¿Qué tal estás? Dice, yo me vacuné en junio de Pfizer. Y solo un ligero dolor de brazo. A los dos días se me quitó. Pues eso, todo ok. Pues sí, bueno. Creo que es un tema, ya te digo, lo que comentábamos antes. Totalmente aleatorio, ¿verdad? Y, bueno, Lía Grande había dicho... Huevo, llegué. Dice, Miguel, ayer nos vacunamos en mi zona muchos de mi año. A un amigo lo dejo bastante tirado, pero mi mejor amigo, como si nada, yo soy un poco flojete. Bueno, hombre. Yo, con la suerte que tengo, seguramente me afecte. Seguro que estoy, me pongo malísimo. Miguel le dice a Lía Grande, queremos directo ya, ¿eh? Y dice Lía Grande, ¿de qué? Hablando de Conan. Jugando a cosas. Jugando a Conan. No tengo ningún juego de Conan. Dice, Miguel, voy a decir algo súper polémico. No sé si seré baneado. Cuidadito con lo que dices, ¿eh? Dice, el auténtico Conan es Conan el niño del futuro. Ahí queda mi sentencia. Bueno, esto vamos a tener que llevarlo a Constitucional, ¿eh? Porque la Constitución dice que el verdadero Conan es la peli de John Milius. Eso lo dice el Constitucional. También es verdad que el Tribunal de Estrasburgo dice que el verdadero Conan es el de las novelas. Así que, bueno, tendremos que ver qué pasa, ¿vale? Dice, bueno, dice Lía Grande, el detective Conan, niño repelente. El otro día estuve viendo episodios de detective Conan mientras trabajaba. Porque me parecía muy ligera para poner mientras... Mientras curro, ¿qué pasa? ¿Sigues ahí? Disculpadme un momento, que a lo mejor es que no tiene de comer. A lo mejor no tiene de comer. Me está mirando en plan, tío, échame de comer. Que ya lo hace así siempre, ¿no? Vengo ahora. Sí que tiene de comer. Lo que pasa es que quiere casi todo. A ver. Mirad este bicho. Es enorme. ¿Lo escucháis? Venga, al sol. ¡Hala! Es enorme, ¿eh? Es un gato de 7 kilos y medio. Tiene un poquito de sobrepeso. Un poquito solo. Y estoy intentando cuidar que baje el peso. Entonces le controlo mucho a la comida. Le controlo mogollón la comida por eso. Bueno. ¿Qué más? Hoy, si os fijáis, no tenemos tema de conversación. Que es una cosa que quiero intentar meter a partir de ahora en los directos de dibujar. Me lo propuso... Auri. Lira Granger. Y creo que tiene razón. Funciona muy bien. Me he dado cuenta de que con un tema... Eh... A modo de hilo conductor... Hay mucha participación en el chat. Y eso me gusta. Entonces, bueno. Hoy no he puesto tema porque he improvisado. Vale, este es un directo improvisado. Pero que sepáis que en directos venideros voy a intentar poner un tema de conversación siempre. Como hacemos, por ejemplo, como hicimos ayer. Aunque ayer nos saltamos bastante el tema de conversación, creo que queda un directo muy chulo. Pero hoy es un poco más de off-topic, ¿sabéis? Tengo que hacer la espada un poquito más gruesa. Así. Acabo la espada y sigo leyendo. Mucho mejor. ¿Veis? Así destaca. Porque luego lo del fondo lo vamos a hacer más finito. Y así va a funcionar todo mucho mejor. Vamos a ver, quitando el azul. Vale. Dice Yago, a lo mejor esa oreja más metida hacia adentro... Que por perspectiva a lo mejor no debería verse tanto a mi modo de ver, claro. ¡Bah! Sí, tienes toda la razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Hay que dártela. Efectivamente, y sí. Vamos a hacer lo siguiente. Es que ya no me convencía esa cara. Vamos a... Epa, ¿dónde vas? A borrar un poco aquí. Y ahora... Puede ser algo así perfectamente. Aprendemos aquí un poco. Así. No está perfecto, pero... Está correcto. Lo voy a dejar así. No me voy a rayar más. Pero sí. Quizá... Quizá así funcione mejor. Más cosas. Mig dice... Jorge lleva hoy una camiseta muy de principios de los 2000. Esas camisetas sin vangas. Las puso de moda Bon Jovi después de Crash. Pues yo esta camiseta me la compré en el Decathlon. Es para hacer deporte. Vale. Y es lo que hay. Porque luego voy a hacer deporte. Son camisetas de chuloplayas, de machacas. Dice Betelachos. Hablando de Conan el Bárbaro. Se grabó en España. Y Jorge Sanz hace de Conan de niño. Esto siempre se tiene que decir al hablar de Conan. Efectivamente. Pero eso... Eso, Betelachos... Viene en los libros de historia del colegio. Y eso, pues... Yo creo que... Estamos enterados. Y el que no esté enterado, pues... Va a tener que volver al EGB. Al EGB, no. Y eso que yo no hice en el EGB. Que hice en la ESO. Yo fui la primera promoción de la ESO. La primera promoción que empezó la ESO directamente, ¿no? A otras los cambiaron en mitad de... O no sé si hice primero de primaria y luego ya fue la ESO. No estoy seguro. Puede que hiciera primero de primaria. Pero bueno, total. Que eso viene en los libros del colegio. Todo el mundo lo sabe. Se grabó en el desierto de Taberna. Que es donde se grabaron los grandes clásicos del cine western. Como por ejemplo, El bueno, el feo y el malo. Y se grababa mucho aquí en España porque era barato. Eran localizaciones baratas. Y para desiertos y tal funcionaba muy bien. Así que por aquí andaba Arnold Schwarzenegger. Un joven Arnold Schwarzenegger. Muy cachas. ¿Sabíais que Arnold Schwarzenegger tuvo que bajar de peso y de masa muscular para hacer el papel de Conan? Porque dicen que literalmente no entraba en el plano. Fijaos lo cachas cachísimas que estaba el pavo. Pues sí, así es. Eso comentan. Que era demasiado grande para el plano. Para que quedara bien el plano. Y le dijeron, mira, tienes que bajar masa muscular. Y eso a él, pues imagino que le mosqueó en su día. Porque él era Mister Olimpia. ¿Vale? Él era el hombre más cachas. Bueno, el más cachas del mundo no. Pero el que tenía una mejor proporción muscular, ¿no? O sea, tenía un cuerpo que dentro del culturismo se consideraría perfección. Y tuvo que dejarlo. Arnold Schwarzenegger. Sé que muchos lo conocéis solo del cine. Yo es que soy muy, muy fan de Arnold Schwarzenegger. Pues Arnold Schwarzenegger, ahí donde lo veis, fue el... Junto con Ronnie Coleman, que es un tipo posterior a él. Pero en su día, fue la persona que más veces había ganado el Mister Olimpia. Lo ganó siete veces. Mister Olimpia es el torneo mundial de culturismo. Y el culturismo, pues es la disciplina de culto al cuerpo. Que consiste en ponerse muy cachas. ¿Vale? Y tener el cuerpo más escultural y perfecto en cuanto a tono muscular del mundo. ¿No? Así que bueno. Arnold Schwarzenegger fue, lo que digo, siete veces campeón de Mister Olimpia. Fijaos cómo era el tema. Que ganó muchas veces. No sé si había ganado cinco veces. O cuatro. Se retiró. Y volvió y volvió a ganar. Volvió ya siendo actor. O sea, ya habiendo hecho alguna peli. Creo. Así que fijaos el nivel que tenía Arnold Schwarzenegger en esa disciplina. Y de hecho, esa disciplina fue lo que le abrió puertas para hacer otras cosas. Pero Arnold Schwarzenegger, ahí donde lo veis, ya había triunfado en el mundo de los negocios antes de ser actor. El tío hizo su primer millón de dólares con una pequeña empresa que montó él de venta de batidos de proteínas. Porque claro, en la época en la que él hacía culturismo, todavía no existía todo ese negocio que hay ahora de batidos, de recomendaciones para fitness, etc. No existía. Entonces, digamos que él fue precursor de muchas de esas cosas e incluso inventó algunas cosas. Algunos métodos de entrenamiento, etc. Así que, para que veáis que Schwarzenegger no solo es el actor o el que fue gobernador de California, sino que además es uno de los mayores expertos del mundo sobre el tema de culturismo. Y la verdad es que además de eso es una persona muy inteligente. Es de esas personas que, porque él era muy pobre, o sea, él vivía en Austria, en una Austria comunista, en los años 70. Y digamos que él vivió mucha pobreza. De hecho, eso es lo que luego le hizo que se obsesionase un poquito con el capitalismo. Y bueno, pues siempre fue una persona que se le daban bien los negocios y con mucho afán de superación, ¿sabéis? De estas personas que saben automotivarse. Que eso es una faceta, o sea, es una manera de ver la vida bastante interesante. Gran parte del éxito, bueno, a ver, el éxito como el que tiene él es que te toque la lotería, ¿vale? Eso él tuvo mucha suerte, tuvo muchos golpes de suerte a lo largo de su vida, además de trabajo duro, y le salió. Pero ya no hablo de eso, de ese éxito. Hablo del éxito de que te salga bien tu profesión, por ejemplo. Gran parte del éxito es que tú tengas una mentalidad de luchar y luchar y luchar. Entonces, en ese sentido, lo veo un buen referente al tipo este. Pero yo os digo, no con la idea de... Porque él se hizo rico, pero se hizo rico con golpes de suerte, con haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y también, quién sabe, a lo mejor tuvo alguna mala praxis en algún momento. Lo que yo valoro también de él es que, bueno, él siempre fue un tipo muy conservador, ¿no? De mentalidad conservadora y, sin embargo, a medida que pasan los años, se vuelve cada vez más progresista. Ahora está haciendo campañas ecológicas y, bueno, sobre el consumo de carne y todo esto. Sobre la emisión de gases. Incluso, no sé si hizo alguna campaña con el tema LGTBI y etc. Y es una cosa... Por ejemplo, él estaba a favor de la pena de muerte. Y años después comentó que se arrepintió de eso. O sea, cuando tienes la edad que tiene él, que debe tener 70 y algo, y eres capaz de coger y decir, no, yo... La verdad es que estuve equivocado en una buena parte de mi vida sobre ciertos temas y tal. Pues a mí eso me parece bien. Porque siempre estamos en constante evolución, ¿sabéis? O sea, de hecho, no hay que casarse con ninguna opinión, porque podemos pensar diferente en unos años, ¿no? Y hay ciertas cosas, lo que considero opiniones troncales, o formas de pensar troncales, que sé que no voy a cambiar. Pero puede que en otras sí, ¿no? En otras que no son tan troncales. Vale. Más comentarios. Dice el de la grande, el cierto es... Una vez entrevistaron y dijo que tenía que poner cara de interesante, pese a que no entendía nada. Conste que cuando matan a su padre, las miradas que echa las hace muy bien. Sí, y... De hecho, hay que decir una cosa. O sea, la mirada que pone es muy similar a la mirada que pone Arnold cuando tiene que pensar. Que es una mirada de... Tío bruto intenta pensar, yo intentaré entender. Así que está bien. Pega. O sea, pega en el papel. Eh... Dice Miguel, caldo con calor que va y... Madre mía. Eh... Comí caldo. Caldo vegetariano. Pero es que aquí no está dando calor. Es lo que te decía. Mira. Hace 25 grados. Pero... No, 22 grados, según me marca aquí. Eh... Así que eso, 22 graditos. Está bien. Puesto a marcaldo. ¿Qué más? Alá, cuántos... Madre mía. ¿Tenéis aquí montado una fiesta? Venga, vamos a leer comentarios. Que le den al dibujo. Esperad, que voy a ponerlo así en una... Así. Que se ve lo que ya hemos hecho. Estoy harto de esta tableta, eh. De verdad. Es que, buah. Es poco precisa, eh. ¿No veis que tengo que darle... Intentar muchas veces cada trazo? Es... Es realmente desesperante, eh. Bueno, vamos a ver. ¿Os ha gustado el detalle sobre Anus Orsenegger? Vamos a ver. Ahí Martuca había compartido el sapo cuando pedí un price de sapo. Martuca siempre está a tope para compartir el sapo. Así me gusta. Y Celera también. Mig dice, 25 aquí, son como 35 en Andalucía. Pues algo así. Algo así. Aquí con la humedad que hace, pues pasa eso. Y tenemos a Mad Guaterino que dice, yo estoy trabajando de aprender a dibujar a los 30. Pues... Ah, perdón. Estoy tratando de aprender a dibujar a los 30. Pues... Nunca es tarde, macho. Eres un chaval. Eres más joven que yo. O sea que... Nada. Praticar mucho. ¿Sabes? Praticar mucho. Leer mucho sobre el tema. Investigar mucho. Y obsesionarte. Si te obsesionas con aprender a dibujar, te garantizo que aprendes a dibujar. Praticando todos los días. O sea, es una cosa que es carrera de fondo. No hay un truco mágico, una enseñanza mágica que te enseñe a dibujar. Sino que es practicar, ver en qué te equivocas, mejorar, ser autocrítico. Intentar hacer cosas que no te salen, que son precisamente las que te ayudan a mejorar, etc. ¿No? Ese es el camino. This is the way. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice Zuckerman, yo vivo en un pueblo cerca de Sevilla. Estamos a 35 horas. Madre mía. Eso a mí me da algo. No, no puedo con el calor. Y dice Miggy, estamos hechos al frío. Nosotros somos Invernalia. Pues sí. Yo prefiero el frío que el calor, ¿eh? Y Lira Grande dice sí, aunque en mi caso soy un poco de sangre de dragón. Dice, pues molaría verle las tripas a la que voy en directo. Lira Grande, ya, molaría, pero a lo mejor luego yo no sé cómo montarla y me sobran piezas. Además también os digo una cosa. Con esta cámara de mierda que es una castaña veo muy complicado hacer algo decente con la Game Boy. Ya os lo digo. Pero bueno, lo voy a plantear, ¿eh? Y si no lo dejo para cuando me pille una cámara. Ya, estuve mirando lo que tenemos reunido ya. Os lo digo sin reservas, ¿eh? Debemos tener reunido ahora mismo unos 80 y pico dólares en The Prime. No me pagan hasta que hagamos 100. Y bueno, una vez me pagaran, pues los guardaría en el banco hasta que reunir suficiente, ¿no? Para pillar la cámara. Pero que sepáis que ya tenemos mucho reunido, ¿eh? O sea, con eso ya se puede hacer algo. Voy a esperar a ahorrar un poco más porque quiero pillar una buena, la mejor posible. Todavía no me he informado mucho sobre el tema porque creo que todavía queda mucho para tener la cifra adecuada, pero que sepáis que estamos ahí, ¿eh? Dice Yago, y yo tengo una botella de esas de un litro ahí muerto de la risa, así que algún día me decoloraré el pelo con ella. Sí, de hecho, aquí el error fue que Yago me ofreció prestarme la suya, creo recordar, y yo dije, no, no, ya me compro yo una porque quiero usarla para más cosas y tal. Ahí está, ahí está mi botella. Lleva más de un año ahí. Lira Grandier dice que está comiendo. Miggy dice que es la currar, que queda 20 minutillos, no aguanta más. Bueno, esto lo escribí hace rato, así que ya debes estar cerca de salir, ¿eh? Lira Grandier dice, engullendo cual pato para llegar a tiempo a la tienda de cómics. A mí me hace mucha gracia esa expresión que utiliza Auri, que era Grandier, que es estoy comiendo o engullendo como un pato. Me hace mucha gracia. Porque me imagino un pato no sé. Un pato haciendo cuac y engullendo rápido. Y me hace mucha gracia. El pato es un bicho que me gusta mucho, ¿sabéis? Me parecen muy graciosos esos patos. Como las ocas o los gansos, los bichos de ese tipo me gustan. Y eso que tienen mala hostia, los gansos, por ejemplo. Es un bicho que destaca por su mala hostia. No. No. Vamos a la cara de este... Me queda poco tiempo ya, chicos. De hecho, creo que voy a dejar de dibujar y voy a leer solo. Para el poquito tiempo que me queda, que me quedan unos minutos. Bueno, qué poco hemos avanzado, ¿eh? Es que en una horita no me da tiempo a nada. La verdad. Pero bueno, como le iba a invertir en esto, quería aprovecharla para tener un rato con vosotros. A ver. Así. Bueno, vamos a leer. Voy a poner esto en grande. Bueno, muchas gracias por ese juego. Oferdose 2. Muchas gracias. Bienvenido, Jorge 2D. Canal de arte y videojuegos. Y aquí estamos entintando un TVO para un fanzine. ¿Vale? Esto es lo que ya hemos hecho de la página. La página es... Queda mucho aún. Vamos poquito a poco. Es una cosa que... Bueno, se avanza despacio, pero se avanza, que es lo importante. Así, voy a dejarlo así y vamos a leer comentarios. Dice, bueno, decía Martuka que ya está trabajando y Yago dice yo empecé en las vacaciones y aquí haciendo nada. Madre mía, qué suerte. Dice, la primera vez que estoy así en muchos años. Yo creo que nunca estuve de vac... Bueno, de vacaciones pagadas. Nunca estuve en mi vida. No sé lo que es eso. Vacaciones pagadas. Así que... Solo imaginármelo. Las últimas vacaciones que me sentí 100% de vacaciones fue cuando me fui a Japón que estuve dos semanas solo pensando en viajar. Porque las vacaciones que he tenido estos años siempre fue coger cuatro días, coger una semana como mucho y bueno, a riesgo de perder curros o de no pagar, ¿sabéis? De no cobrar, perdón. Como soy autónomo, pues la vida es así para los autónomos. Dice Celera, estoy a un día de pillar tres semanas de vacaciones y no consigo que el tiempo avance más rápido. Solo te queda un día, macho. O sea, no te queda nada. Ahora, antes de que digas de que cuentes hasta tres ya estás en vacaciones. Dice Leia Granger, qué maravilla es hacer nada. Y dice, cuidado con las besas por los dioses. Bueno, que no pasó nada, que no me hizo daño. Simplemente, pues ese día tuve un problema. Y dice, Miki, 52 kilos es mucho. Yo cuando iba al gimnasio creo que levanté máximo 45 y la barra, pero pudriendo. Bueno, yo cuento la barra. La barra son 10 kilos. O sea, que en total son 52 kilos. Entre la barra y eso. Yacemes dice, yo acabo de despertar y me siento muy espeso para escribir. Pues yo estoy espeso para todo hoy. O sea, mirad lo que he tardado. He tardado una hora en hacer estos dos muñequitos. O sea, eso no puede ser. Decirle a Leia Granger que dormir es un vicio burgués. Miki dice, mezcla el amor con la violencia. Eso es culpa de Fortnite. Dice, el boss medusa o calamar ese, ¿no? ¿Te refieres a qué boss? Ah, sí, 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 el de Metroid. Sí, me enfrenté al boss ese que tiene como un ojo y le disparas al ojo misiles y nada, me lo cargué y le devolví la energía al lugar y quiero continuar. Estoy deseando ponerme con ello. Dice Leia Granger, el jueves sacó una noticia en la que explican que Hitler... Ah, sí, el jueves, la revista el jueves sacó una noticia en la que explican que Hitler invadió Polonia porque jugaba mucho al Risk. Y dice que la Primera Guerra Mundial sucedió por culpa del ajedrez, claramente. Esto es todo ironía, ¿vale, chicos? Es por el tema de que culpaban al Fortnite de las cosas que pasan, de los asesinatos que se cometen, bueno, el terrible asesinato que pasó aquí en La Coruña, que ya sabéis que han detenido a esta banda de hijos de puta porque no tienen otro calificativo. Bueno, pues que que le pegaron a un chaval a un chaval que era homosexual hasta matarlo. O sea, es terrible lo que ha pasado. A mí me sobrecoge porque es aquí, o sea, es al lado de casa. Bueno, al lado de casa no literalmente, pero ya me entendéis. Y aún encima un chaval tan joven, ¿no? O sea, te quedas apesadumbrado y sabiendo que hay gente así, ¿no? Y lo peor es que luego montan el show, los medios, pues tenemos un medio que le echaba la culpa al Fortnite y a que los jóvenes de ahora no son como los jóvenes de antes. No sé a qué se refiere. Como los jóvenes de antes que vivían una época de terrorismo o como los jóvenes de antes que vivían una época de franquismo. No estoy seguro a qué se refiere, pero ya me entendéis. O sea, cada generación tiene sus ocios, ¿no? El tipo decía es que yo nosotros nos criamos viendo Heidi y Marco. Bueno, os criasteis viendo Heidi y Marco y en la tele veíais a Arnold Schwarzenegger y a Jean-Claude Van Damme que se cargaban a gente a casco porro y no se os daba por coger un fusil y cargaros gente, ¿no? Pues es un poco eso. O sea, que ese, bueno, ¿qué queréis que os diga? Es el típico artículo de mierda que yo creo que entre otras es una mezcla entre polla viejismo y la búsqueda de la polémica para conseguir clics, ¿no? Y usar la palabra Fortnite a lo mejor tiene algo que ver con SEO, con posicionamiento, no sé. En cualquier caso, el debate no es si le echan la culpa a los videojuegos, el debate es lo que ha pasado que es terrible y que hay partidos políticos que lo están aupando, ¿no? Este discurso del odio. Este es el verdadero debate. Bueno, ¿qué más? Voy a avanzar un poquito, ¿eh? Dice Celera. Yo por eso siempre saludo a los vecinos, por si algún día me vuelvo un asesino en serie y le preguntan en la televisión. Ante todo, educación. Efectivamente, que así si te vuelves asesino digan, no, pero era un buen chaval, saludaba a todos los vecinos. Un poco de eso, ¿no? Dice Elira Grandel, yo voy con el tío en el Estrasburgo un poquito entonces, aunque adoro la peli. De Conan, digo, que le dirás los comentarios si hagas tiempo, por supuesto. Bueno, está hablando Miggy del tema de la polémica de Final Fantasy VIII. Hay aquí toda la ironía, todo el... se nota el ácido en cada palabra en estos últimos... en estos últimos mensajes. Dice Elira Grandel, no tendrás tema de conversación. Tú, Jorge, nosotros tenemos un montón. Ya veo, estáis a tope. Aquí ya se me descompartía Gusinho. La verdad es que Víctor escogió una buena foto de Gusinho. Esa foto se la saqué yo a Gusinho el gato. Gusinho el gato... Es que mirad esto, ¿eh? Mirad. Mirad cómo está. O sea... Mirad cómo pone la mano. Le pesa la cabeza, ¿sabéis? Entonces, se pone así, apoya la cabeza en el muro. Y... Y está de putísima madre, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo que le pasa habitualmente? Ahora os digo. Lo que le pasa habitualmente es que chupa tanto calor de estar una hora debajo del sol, ¿no? Que luego tiene que buscar la sombra y se tira como si fuera una morsa. Porque tiene tanto calor que es como, ¡buah! Demasiado calor. Pero le encanta, es feliz con eso. ¿No visteis qué cara de felicidad ponía mientras descansaba? Qué envidia dan los gatos a veces, ¿verdad? Bueno, están hablando del tema del rol porque antes, en los 90, le echaban la culpa al rol. No a los videojuegos, porque los videojuegos todavía no eran suficientemente violentos, ¿no? En Estados Unidos sí que estaba el tema del Doom, pero aquí en España eso llegó un poco tarde. Entonces, en esa época se echaba la culpa a los juegos de rol. No, es que jugaba un juego de rol y significa que su juego iba de matar a gente. Pero bueno, esto lo hacen siempre, que sucede alguna catástrofe de este tipo. Y con otras cosas. Recuerdo la voz de Galicia. La voz de Galicia es uno de los mayores panfletos más asquerosos y difamatorios que existe cuando hay algún tema de estos, ¿no? La verdad es que me estoy pasando un poco. Pero es que es verdad. Es que es asqueroso y difamatorio. Cuando fue el tema de lo del Alvia, terrible accidente que... Bueno, yo no... No he conocido a nadie que haya ido en el Alvia en ese tren, ¿no? Pero fue terrible. Empezaron a sacar artículos sensacionalistas sobre que al... sobre que al piloto le encantaba correr, ir a toda hostia, ¿no? Que le gustaba la velocidad. Y mezclaron churras con verinas, ¿no? Porque fue un desgraciado occidente en el que el único responsable no era... no era el... el maquinista, aunque tuvo, obviamente, la responsabilidad. Y, bueno... No voy a entrar en detalles, pero todos los políticos asociados a ese tramo del AVE que no estaba... que no estaba bien señalizado, no estaba bien puesto, pues todos libraron, ¿no? Que es lo que suele pasar. Se le suele echar la culpa al... a uno solo, en este caso al maquinista, y los otros libran, ¿no? Y... y bueno... Pues se hizo una campaña muy fuerte para machacar al tipo, ¿no? Y se... y metieron en eso, paralelismos, pues que le gustaba la velocidad y los coches y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pues... lo mismo. Es algo parecido, quiero decir. Eh... Vamos a ver... Bueno, están debatiendo sobre este tema de rol. Perdonad que no lo lea todo porque es que tenéis una conversación bastante amplia y fluida ya, y... pero bueno, lo podéis ver en el chat si queréis. Eh... Migue está comentando que recuerda lo del asesino de la katana, que también, bueno, el tema del Final Fantasy y todo eso, o sea... etc. dice Zuckerman que él cuando vio el artículo de ayer del país le enfadó y se entristeció a la vez. Que sigan con esa tontería ya por inercia. Ya, pero bueno, es eso. ¿Sabes lo que es Zuckerman? Es cualquier cosa menos abordar el tema de verdad. El tema de que en este país y en varios países del mundo ahora mismo existe un discurso de odio, ¿no? que incita a la violencia ese discurso. En lugar de hablar de esos factores, ¿no? Se están hablando de factores nimios que no tienen tanto que ver con el tema. Igual que en Estados Unidos en vez de hablar de que el uso de armas y la facilidad para conseguir un arma en Estados Unidos es aberrante, pues hablaban de videojuegos o de cine, ¿no? O de rock and roll. Pues es un poco eso. Bueno, eh... Dice Miggy sobre Arno Schwarzenegger. A mí me sorprende que diese ese cambio de republicano a la postura que tiene ahora, donde siempre defiende a los desfavorecidos. Es como la antítesis de los del partido republicano. Exactamente. Eh, bueno. Supongo que... No sé si él se sigue considerando republicano o no. Supongo que sí. Pero es que la gente puede evolucionar y cambiar, ¿no? Es por eso que os digo que... Pues yo valoro esa capacidad con la edad que tiene de evolucionar su pensamiento, ¿no? Y además él mismo reconoció públicamente que estaba equivocado en muchas cosas. Así que... Hostia. Pues no sé, me parece una... una actitud muy buena. Celera dice Recuerdo que cuando el asalto del Capitolio a principios de año Arnold publicó un vídeo para condenar esos actos y sacó la espada de Conan. Sí, efectivamente. Porque él, Arnold, en mentalidad, supongo que será un hombre de derechas, ¿vale? De una derecha liberal, probablemente. Pero no es de extrema derecha como salieron estos señores, ¿no? A hacer el imbécil en el Capitolio. Dice Lira Grandier Es la prueba de que puedes aprender y cambiar con sesenta y tantos. Con el colectivo de GTV, por ejemplo, comentó él el tema. Bueno, es que de hecho tiene setenta y tantos. Setenta y pocos, creo, ¿no? Miguel dice Bueno, tengo que irme con la P que os dejo de fondo. Pues, pásatelo bien. Hoy hace buen día, además. Y yo me voy a ir en breve, ¿eh? O sea, voy a leer los últimos comentarios y lo voy a dejar. Andrés, está por aquí, dice Buenas tardes, subiéndome al coche camino a casa. Y, pues, bienvenido Andrés. Lástima que llegas al final. Ferdose, que se acaba de incorporar hace poco, dice Muy guapo. Supongo que te refieres al dibujo. Pues, muchas gracias. Me alegra que te mole. Si te gusta, tenemos varios vídeos en este canal en los que se ha visto todo el proceso de creación de este cómic. Vale, esta es la página 2, pero hemos ido haciendo todas las páginas o gran parte de ellas aquí en directo, en vídeos como el de hoy, charlando a la vez que dibujamos o entintamos el cómic. Bueno, Le Grander dice que lo que pasó aquí en Coruña, este asesinato del que os hablábamos, pues le pasó cerca de casa. Porque ella vive por allí cerca, efectivamente. Dice Ferdose, a mí los videojuegos me hacen saltar encima de setas marrones. Comer setas. Pues no sé, a mí me hacen... Imagínate, el que juega al Candy Crush que tiene ahí un problema compulsivo de comer dulces, ¿no? O algo. Dice, el Mundo Today también... Dice Leila Grander. El Mundo Today también sacó una noticia cachondeándose titulares de la prensa con este tema. En concreto, con que la culpa era de las novias, según el mundo ya. Es que eso fue terrible, ¿eh? Y Fran, Fran Tobar, nos dice vacaciones remuneradas y paga extra, el unicornio de los autónomos. Totalmente. Nunca tuve ninguna de las dos cosas. Y también Parrito nos dice vacaciones santillana. Uf, no quiero saber nada de vacaciones santillana. Hacer deberes en vacaciones se debería estar prohibido, debe ser un delito. Andrés se me dice vaya, hubo polémica y me la he perdido. Nah, tampoco polémica. No te creas, aquí estamos hablando tranquilamente. Hace falta más para encender el tema. Parrito dice si está el sol. Ferdose dice le echan la culpa a todo lo que quite audiencia a la televisión tradicional. Eso es en gran medida, eh, Ferdose. Tiene un poco que ver eso. Andrés se me dice luego os leo y os juzgo en silencio. Lira Grande dice exacto, todo lo que no sea verana rosa o el tomatito produce violencia. Pero, oye, Auri, estás muy, muy lejos de la tele actual, eh, lo del tomatito no sé qué es, pero eso ya no existe en la tele. Ahora hay otros programas, el Sálvame y todo eso. Y, y luego está el programa el Sálvame para Señoros, que es el, estoy viendo aquí un problema, tenemos que corregir ese problema. El Sálvame para Señoros es el Chirin Circo de Josep Pedrerol. Programa, eh, muy repulsivo, la verdad. Reconozco que alguna vez me lo he puesto cuando perdía el Madrid o algo así solo para ver el drama que tenían. Pero de verdad que es algo que detesto, Esos programas, pseudoprogramas de deportivos que es todo tonterías en lugar de lo que tienen que hablar, ¿no? Vamos a ver. Perdón, se dice, si es algo que evita que veas publicidad y propaganda, ahí van a por ello. Por supuesto. Y nos dice, sigo el complejo hablando desde hace mucho, me alegro mucho de haberos encontrado aquí en Twitch. Me hace el trabajo más ameno. Pues, me alegra mucho que nos sigas. creo que mucha gente de los que estáis aquí sois habituales del complejo Holanda. También sé que hay gente que ha entrado directamente por Jorge 2D, es decir, por el tema del dibujo o también por Víctor Develoves. Muchas gracias a todos los que seguís esto habitualmente. Hacéis que merezca la pena dedicarle tiempo. Y si además de eso, esto os acompaña y os ayuda a vuestro día cotidiano, pues mucho mejor, ¿no? Dice Lila Grande, ya no existe Sálvame. Sí, Sálvame sí que existe. Pero dice Sálvame es el programa del tomatito, ¿no? No, no, no hay tomatito en Sálvame. Eso era, aquí hay tomate, que es un programa de los años 2000, ¿vale? Que han pasado 20 años de eso. No, 20 años no, pero casi. Ahora es el Sálvame, que es el Sálvame de luz, Sálvame naranja, Sálvame limón, Sálvame guacamole. No sé, no controlo tanto porque no lo veo, pero conozco que existe un aparato que se llama televisión y que uno de los programas habituales es el Sálvame, ¿no? Pero vamos, que no estoy muy enterado, ¿eh? Tampoco. Yo es que no veo la tele. Yo la veo, me la pongo a veces informativos, me los pongo directamente en internet. Yo no utilizo la tele tradicional, ¿no? Prefiero el Twitch o el YouTube. ¿Qué queréis que os diga? Porque busco contenido que me interesa ver. No la basura que nos intentan colar, ¿no? Es que la... Esto es así. Bueno, voy a ir dejándolo, pero simplemente una reflexión. La mayoría de lo que ponen en televisión es una mierda total, ¿eh? O sea, hay algunos programas que son de altísima calidad, como por ejemplo el programa de Jordi Ébore. Me gusta mucho el programa de Wyoming, lo que dice Lira Grander. No lo veo siempre, pero alguna vez lo veo y me gusta. Hace un humor mordaz, ¿no? Muy interesante, muy inteligente incluso. Me gusta, no sé, me gustaba el programa de redes, de... ¿cómo se llamaba? Bueno, no me sale el nombre del señor. Me caía muy bien ese señor. Ay, si no me sale, Qué raro que no me salga, porque siempre lo tenía en la mente, pero bueno, Punset, exacto, Eduard Punset. Me caía muy bien, me parecía un hombre, no sé, un hombre bondadoso, amable, y además se hacía una labor muy buena. Su programa era muy interesante, era un programa sobre ciencia, y era muy, muy interesante. Entrevistaba gente muy importante en el mundo de la ciencia en todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que moraba mucho su programa. Me hacía pensar en una época en la que en televisión había pura basura y ese era como un oasis en toda la basura que había, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? La tele la tengo muy aburrida ya. En cambio, me he encontrado que en YouTube, en Twitch, etc., hay grandes comunicadores que hacen contenido de mucha más calidad, ¿no? Y, y bueno, y sin las restricciones que tiene trabajar en televisión. Andrés se me dice, un buen hombre por encima de todo. Yo, bueno, nunca lo pude conocer, obviamente, como yo creo que como todos aquí, pero parecía una buena persona ese tío, ¿no? y hizo un programa por convicción que la verdad es que muy bien. Entonces, bueno, yo creo que en general la gente de ciencia, porque, bueno, el hombre fue político, ¿eh? Eduard Ponset. No sé en qué relación tenía exactamente con la ciencia, si había estudiado algo o lo que sea, pero el caso es que la gente de ciencia suele ser gente abierta de mente, ¿no? No sé, no, hombre, no vamos a generalizar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo en mente a Carl Sagan. Carl Sagan era un hombre que estaba muy adelantado intelectualmente a su tiempo, ¿no? Y, y que daba buenas enseñanzas. Carl Sagan. Dice Elia Render que era filósofo, Eduard Ponset. Ah, pues mira, por eso por eso era abierto de mente. Su hija era psicóloga que tenía una sección, una de sus hijas, creo que tuvo varias, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que la que tenía la sección en su programa creo que se llamaba Elsa, puede ser Elsa, Elsa Ponset. Ahora mismo no caigo, ¿eh? Tenía una sección sobre psicología que era más una sección sobre inteligencia emocional. Que eso, fijaos lo útil que es, o sea, porque es una cosa de la que carecemos todos porque no nos enseñan y daba consejos de inteligencia emocional, ¿no? Así que muy guay. Bueno, en general muy bien. Pero bueno, voy a tener que dejarlo aquí. Estaba poniéndose interesante este tema, hablar de estas personas, Carl Sagan o Edward Ponset aquí en España o me gusta mucho Neil D. Grace Tyson, el nuevo cosmos, el que dirige él, está muy bien, la verdad. Sigue el camino de Carl Sagan. Pero bueno, ya hablaremos un día de estos temas. Si queréis, un día lo ponemos como tema para uno de estos directos en Tintando. Yo lo voy a dejar aquí ya porque tengo cosas que hacer. Tengo problemas de hacer ejercicio. Pero espero volver o bien mañana o bien el lunes, ¿vale? El lunes ya sabéis que a las 8 tenemos gameplay. Lunes de gameplay. No sé qué jugaremos todavía. Bueno, ya lo iremos viendo. Y si me da tiempo mañana, que no sé si me va a dar tiempo, si me da tiempo vuelvo y hacemos un directillo a ver si hacemos algo ligero mañana. Pero ya lo iremos viendo, ¿vale? Así que nada, que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias por estar aquí y por llegar hasta esta parte del directo. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día. Hasta luego.